Es regnet en Buenos Aires Está lloviendo en Buenos Aires, llueve, y en los que vuelven a sus casas piensan Y en la función de los teatritos pobres, y en los fruteros que a la lluvia besan Pensando en quienes mi paraguas tienen, siento que el mío para arriba tira No ha sido el viento, si no hay viento, digo, cuando de pronto mi paraguas vuela Que cruza lluvias de hace mucho tiempo, la que al final bajó tu cara triste La que alegró el primer abrazo nuestro, la que llovió sin conocernos antes Y desandamos tantas lluvias, tantas, que el agua está recién nacida Vamos, está lloviendo para arriba, llueve, y con los dos nuestro paraguas sube A tanta altura va querido mío, camino de un desaforado cielo Donde la lluvia sus orillas tiene, y está en principio de los días claros Tan alta el agua nos disuelve juntos, y nos convierte en uno, solo, uno Y solo uno para siempre, siempre, en uno, solo, solo, solo Piensa en quien mueve hacia su casa Y en la alegría del frutero Y en fin, lloviendo en Buenos Aires Sigue, ya no he traído ni para vos Jove, jove, jove